SLAG BITCH ¿Quieres saber si vale la pena descargarlos o no? Pues quédate porque hoy vamos a hablar de un juego de lanzamiento que realmente te va a llamar muchísimo la atención si eres de esos juegos de RPG, aventura, acción y mucho más Pues nada más, yo soy Yasagens y el día de hoy vamos a estar hablando de Diablo Inmortal ¡Sean bienvenidos! ¡Claro! ¡Pero más que claro! Estar hablando de Diablo Inmortal, ¿quién no conoce este juego? Ni que vivieras debajo de una piedra Pues este juegazo va a salir para Android y iOS Que si quieres ver si eres muy bueno con tu celular Pues si eres de esos que se la pasa jugando muy bueno el Battle Royale con respecto a tu móvil Y que te gusta estar jugando desde tu móvil Pues se viene Diablo Inmortal este mismo año a reventarla con toda Sabemos que Diablo Inmortal es la entrega exclusiva de la saga de Diablo Para teléfonos móviles centrado en el multiguador y el juego en solitario Se trata de un nuevo capítulo en la serie de rol y acción en la que cazamos y batimos demodios Y otras criaturas sobrenaturales que está desarrollado por Blizzard en colaboración con Needs Games Y pensado para las plataformas táctiles de iOS y Android Dos ecosistemas en los que la empresa ha tenido mucho éxito con Headstones Diablo de pura cepa para smartphones y tablets Cosa que muy pinta exageradamente bien Y si tienes Android o si tienes iOS Pues empieza a esperar y a devorarte por completo con este juego Que va a salir este mismo año Y bueno Que que ha venido Diablo para nosotros Que va a ser un multijugador Y que voy a poder jugar con mis amigos Pues claro Solo necesitas registrarte y poder jugar con tus amigos de celular a celular Que es súper genial Si estás acostumbrado a estar jugando otros juegos como Battle Royale, Free Frye Entre otros que ahorita no me acuerdo muy bien Pues además de eso si estás muy agotado con esos juegos Viene Diablo Inmortal a mostrarte la magia hechicería Y mucho más de los monstruos que aparentan ahí Si quieres ser un escudero, si quieres ser un guerrero, si quieres ser un mago Si quieres ser un brujo o prácticamente un macumbero ahí Reventándola con toda Pues este juego es para ti Puedes estar escogiendo tu personaje Y a darle con toda en el juego Cosa que Blizzard ha creado este videojuego desde cero Pensando en narrar la historia jamás contada Entre Diablo 2 y Diablo 3 De esta forma sabremos que fue lo que pasó Tras el final de Diablo 2 The Lord of Destruction En el que Val rompe la piedra del mundo Y Tyrael la destruye Conectando con el principio de Diablo 2 Este juego que lo jugamos en la Xbox One Y que la jugamos en la Xbox Caja Negra Y que mucho la jugaban en la Playstation Que estábamos acostumbrados que era uno de los juegos de PC Que se generó en las consolas además Y que venga móviles Hombre Hombre Se necesita un paladar exquisito para poder jugar esta belleza Una vez más tenemos varias clases de personajes o campeones Contando entre ellos con el bárbaro, el monje, el mago, el cruzado, el cazador de demonios y el nigromante Se tratan de las clases ya vistas en Diablo 3 Contando cada uno de ellos con ataques básicos y especiales Y diferenciándose en lo jugable Blizzard ha diseñado Diablo Immortal como una experiencia Diablo clásica Pero acercándose a la naturaleza de la plataforma como la rapidez y la instantánea plataforma En la que debemos estar atacando constantemente Para los buenos conocedores de Diablo sabemos que este es un juego de ataque constante No va a ser un juego de pausas al ataque O la jugabilidad va a ser lenta como tal O que vamos a tener un estilo de JRPG Obviamente eso no va a pasar Vamos a tener golpes directos, golpes continuos Con tal que debemos estar generando con nuestros campeones Una aura completamente genial Para poder estar entendiendo la historia como tal Que vaya a tener diálogos Diablo tiene varios diálogos Pero no son diálogos que te vayan a regenerar O te vayan a atrasar tu juego Obviamente no Pueden estar contándote la historia Y puedes estar jugando al mismo tiempo Y si tienes un paladar exquisito Un paladar refinado para los videojuegos Este Diablo no te lo puedes dejar pasar Podemos decir que se trata de un control completo Un control sin cortes Un control que te deja fluir Jugar sin descanso alguno Y que puedas estar generando tu jugabilidad De un combate impresionante ¿Qué pasa con Diablo? Pues que generalmente vas a estar encontrando armas Vas a encontrar escudos, armaduras Cosas que te vayan a estar evolucionando tus poderes Dependiendo del personaje o campeón Que escojas tú o tus amigos Puedes estar jugando tanto solo Como online o con tus amigos Que tienes conectados con la misma cuenta en Blizzard Y va a ser muy sencillo para las conexiones como tal Si ya lo teníamos en la consola y en PC Viene para móvil a mostrarnos que también podemos estar jugando Muy libremente Con esto podemos decir que esa forma de jugabilidad Con la experiencia solitaria como cooperativa Con hasta 3 jugadores Que puedan disfrutar a través de internet De la exploración de mazmorras O a través del juego local Con 4 dispositivos en una misma red móvil Diablo Immortal presenta un aspecto gráfico único Con un diseño estético y visual Muy parecido al de Diablo 3 Como su modelo de fabricación Va a ser algo impresionante Pues lo vamos a tener como free to play Lo puedes descargar Apenas salga ¿Y cuándo va a ser su lanzamiento? Pues nos van a estar dando que este 2021 Van a haber muchas sorpresas A mitad de este año Bueno, otoño Vamos a estar moviéndonos con este juego Impresionantemente Y vamos a estar muy, pero muy atentos A lo que nos trae Diablo Immortal Porque nos estén contando cada una de las historias Con lo que pasó en Diablo 2 Y lo que pasó en Diablo 3 Pinta muy bien Yo soy una conocedora de Diablo Y me encanta desde su punto de vista Es un juego muy apetecible Es un juego que te llama mucho la atención Y que vas a tener horas y horas y horas para jugarlo ¿Qué celulares sirven más o menos? Y con esto, pues muy puntualmente Vas a necesitar un celular Que no tenga muchas garantías Si tienes un celular de 4 núcleos a 8 Queda espectacular que lo manejes de 8 De RAM preferiblemente entre 3 y 4 hacia adelante Las gigas que vaya a consumir en tu almacenamiento Van a ser muy pocas Cosa que vas a tener la posibilidad de poder descargarlo Y si tienes este celular con estas características Madre mía, ya puedes estar saboreando este juego Pero de un 2x3 Y si te ha gustado Y si tienes alguna duda sobre este juego Pues nada más Deje en los comentarios Comenta, comparte y suscríbete Vamos a estar dando generaciones Y reventando con los juegos móviles Que tú amigo mío o amiga mía Estás muy interesado en conocer Cada una de estas partiduras Pues nada más Te invito a que te suscribas al canal Actives la campanita de notificaciones Para que sepas que todos los días subimos videos Por si algún video te interesa Nos vemos en un próximo capítulo Aquí para el canal Chao, chao mis retoñetes Chao, chao Chao, chao 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 ¡No, no!